El nuevo Teatro Circo nos propone pasar un rato divertido con los mejores actores y actrices españoles. Se pone en escena mañana a Chus. Con un reparto de lujo y de la mano del galardonado director Carles Alfaro llega a Cartagena a Chus, una comedia basada en textos humorísticos de Anton Chekhov. La adaptación de Alfaro y Enric Benavent plantea un juego narrativo y muy teatral de distintas historias y espacios en los que Ernesto y Malena Alterio, el propio Benavent, Adriana Ofores y Fernando Tejero interpretan a una veintena de personajes. Un espectáculo de ritmo indiablado, humilde y directo que bebe del humor, más humanista que Chekhov dominó en sus primeros cuentos. La cita es mañana en el nuevo Teatro Circo a las nueve y media de la noche. Estuviese sentado en la cubierta de un barco rodeado de mujeres descorchando botellas de champaña y viajando a Chicago.